Saludos, soy Tony Vega y estoy en la Mega Selfie Entrevista. Y lo más reciente que estoy promocionando es una colaboración que hice con la Puerto Rican Power. Un tema que se titula Yo no debía enamorarme, así que pendienta a la mega para que escuchen lo más reciente de Tony Vega. Mi experiencia con Polito Vega, imagínate, desde que estaba con Rafi Levi, Willy Rosario, lo conocí. Y si es Vega, como decía Polito, tiene que ser bueno. ¿Qué esperar en el Megatón de Polito Vega de parte de Tony Vega? Mira, vamos a hacer una colaboración allí, es una sorpresa, con un muchacho que está subiendo allí en Puerto Rico. Que tiene un estilo de salsa distinto, pero nos vamos a unir y vamos a formar un bebé bien sabroso allá en el concierto del Madison Square Garden. Así que Mega York, soy Tony Vega y te espero el 28 de octubre en la madre de los conciertos, en el Megatón Mundial de Polito Vega. Así que allá te espero.